Un saludo para Rancho La Menaza, de su compa Óscar Salcedo. Bueno, andamos con Ramón Esparza, vinimos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a ir a comprar una, ¿qué Ramón? Una fórmula. Ahí está, ya llegaron a Ramón, vamos a probar el alimento que él formula. Vamos a ir acá a una, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Una tienda de grano? Semillas de cereales, es de un primo, de un tío pues, que trabaja, lo tiene sus hijos. ¿Qué? Vamos a llevarnos unos kilos, unos 5 kilitos. Es un grano que la verdad es muy limpio, sí dan un poquito más elevado el precio que en los otros lados, pero en la calidad del grano y con la limpieza que le dan, pues es algo que... Que lo aprovechan los animales. Porque lo bonito también les entra por el pico. Abuelita, vamos a conocerlo y ahorita les muestro el lugar. Este Ramón, diario le pega hambre. Y ahorita pasamos por aquí, por eso me gusta venir como él. Imagínate, ¿cómo sería feliz Navarro aquí? No, aquí es el Navarro, sería bien feliz. Siempre llegamos a comprar botana o echar lonche. Se ríeo, el amigo Ramón, ya creo que vengo. Vale, está pidiendo una bolsita chiquita de papas. A ver, mi hijo, voltea, toma azúcar de felicidad. Ahí llegamos al local, se llama Chava Becerra. Tiene un gallo pintado, un perro. Y ahí está Ramón, ya compramos las papas, ya estamos echando botanita. Vamos a pedirle grano. Ahí es Chava Becerra. A ver Chava, 5 kilos. Armando Becerra, 5 kilos del perrón. Armando, dame 5 kilos de la perrona. Ahí viene, ahí va a prepararla. Ya aguacharon como nos prepararon el alimento. Luego me compré también estos. Son como minerales. Ramón me había dicho que son buenos, son como piedritas. Estos se los voy a poner a los gallitos separados para que coman cuando tengan ganas. Porque me dijo yo, antes una vez había comprado. Me regalaron una bolsa en Querétaro. Era de conchas. Tiene mucho calcio, pero al vato, no, más bien yo no supe entenderle. Yo lo revolví con el alimento y no es así. Estos lo comen cuando traen ganas. Y también sirve para que cuando lo traen en su molleja, pues les ayuden a la digestión y no se embuchen. Y cosas por el estilo, pero hay que tenérselas aparte. Entonces ahorita voy a a lo mejor comprar unas tacitas aparte para dárselas. O dejárselas así, aventarlas un puñito en el alimento. Ya estar cuidando que no lo tiren. O si lo tiran, ponerles ya a tenerles dos, tres granitos. Y así es como lo voy a usar. Y aquí llevo mi fórmula de cinco kilos. Muchas gracias a los primos de Ramón, a los amigos que me vendieron la fórmula. La neta, un grano bien limpio, bien chido. Me gustó mucho. Listo, después de haber ido a Guadalajara y estar con Ramón. Y estar en el queradero del señor Costa. Que ya sabemos que todo es por sus animalitos que le dicen Costa, de Costa Rica. Entonces vamos a cambiar las camas. Porque me las encontré todas por sin ningún lado. Todas revueltas. Hay mucha humedad y hay que quitárselas porque eso genera muchas enfermedades. Me traje esta otra que son piedritas. Se las ponen también a los animales para que les trabaje la molleja. Cuando así ya tienen su digestión. Esas piedritas se las ponen ahí a un ladito y se las comen cuando ellos traen ganas. No se revuelven en la comida porque hay algunos que no les gusta y otros que sí. Vamos a hacer el cambio. Hay muchos trabajos. También voy a empezar a separar unos animales para saber si están, pues, como les diré. Si hay un cambio, una diferencia, si se nota una diferencia al cambiarles de alimentación. Ya ven que les doy orina de... Tengo de dos tipos, pero los que tengan cuidado ahorita los doy con Plumax. Y a los otros les vamos a meter la comida que me traje ahí con Ramón. Su fórmula mágica está bien chida. Dos galleros de aquí ya se las mostré. Y me dicen que está bien perronzotota. Entonces las vamos a calar, a hacer cambio de camas y también para mostrarles la gallinita que me traje de con el señor Adrián Costa. Ahí llegamos a la gallera, señores. Vinimos a limpiar las camas. Esto que la verdad es... Ay, Dios mío. Es lo más pesado que para mí es tener en la gallera. Y la neta hay que ser bien honestos. Hay veces que uno le pega flojera. La neta. Hay veces que yo ando bien pilas, bien acelerado y me ven así bien acelerado. Pero realmente a veces tengo mucha flojera y eso le suma a uno problemas que tienen personales en el trabajo. Y bueno, aquí estoy positivo. Pero no está de más abordar ese tema que a veces no está uno como de humor. Pero los animales no tienen la culpa, señores. Si uno decide tener animalitos, pues hay que atorarle. Hay que atorarle y echarle ganas. Miren ahí van los gallos ya que tengo en la cuida. Ya van pelechando. Bendito sea Dios. La gallinita Barrett. Este el que me prestó la morusa. El dobalín que ya lo vea la morusa y me dijo que ya es mío. Pero yo siempre digo que es de la morusa. También llegó la gallinita esta. Yo le dije la güera bombón. Érenla. Watchen y vean la diferencia de animales. Ojo. No quiero decir que una sea mejor que otra o algo así. Simple y sencillamente quiero que vean las diferencias que hay entre los animalitos. Esta es la que me compré con el amigo Saob. Y aquella es la que me regaló mi amigo Costa. Adrián Costa. Vean cómo están. Esta la forma que tiene. Y esta otra. Si quieren las llevo para acá. Acá a donde siempre las pongo. Pero no sé si se vayan a quedar. Creo que aquí están más cómodas. Mírenlas. Esta está como, no sé, como más chiquita. Y esta está un poco como más larga. Diferencias que hay en los animales. Pero acá no quiero así como, como poner en tela de juicio. Que uno tiene mejor otro, peor ni mucho menos. A mí me gustaron las dos aves. Se me hacen bien. Esta trae como pata azul. Y aquella trae pata blanca. Y parece ser que pata blanca. Es la que le tienen un poquito más como de, no preferencia. Pero sí es como más aceptado en el blanco. Este es un tema muy delicado. Que no quisiera yo tratar. Simple y sencillamente les estoy enseñando las diferencias. Y no lo trato, no por miedo. Simple y sencillamente porque no puedo hablar de algo que yo desconozca. Así de fácil, señores. Hay que tener cuidado con eso. Esta vainita tiene mucho la figura a esta camarola morusa. Que regalo caro. Tiene una figura muy parecida. Muy cortita. Y la forma que tiene, miren. Y esta es un poquito más larga. Pero bueno. Por otro lado, como les decía. Lo más enfadoso que es esto. Limpiar las camas. Ya tengo más o menos como, como un mes que no las cambio. Empieza a haber pues ya muchos excrementos. Hay que cambiar las camas de cabo a rabo. Y otra cosa que me pasó es que los animales están como un poco estresados. Y empiezan a tirar agua. Y vean. Hay mucha humedad. Mucha humedad. Esto tienen que tener cuidado. Porque entre más humedad hay. Y más excremento hay. Lo que pasa es que se sube la temperatura. Por la humedad que hay ahorita aquí donde yo estoy. Se sube la temperatura. Y eso ayuda a que haya más y más gorupos. O sea, si andan dos, tres gorupitos. Aunque tengan bien limpio. Se llena por los excrementos. Y eso me di cuenta. Porque cuando yo hice la composta de este lado. Yo aquí aviento todo lo que sobra de las gallinas. De las camas. Lo pongo ahí y lo entierro con. Lo entierro con. Pues valga la redundancia. Con la tierra o el cabazo de café que le pongo. Y un día a la vez que se me murió el pollito. Se me llenó de unos gorupitos rojos. Esos son bravísimos. Son como. Así como unos animalitos muy diminutos. Muy pequeños. Y prácticamente en cuestión de horas. Se le treparon y ahora se los podía quitar. Y todo fue por eso. Por poner ahí el estiércol. Póngale que ya no pasa. Porque ahí sí le tengo bien fumeadito. Para que no me pase nada. Pero sí noté eso. Y la vez que fui a Guadalajara. Me explicó Ramón y Jorge Castellanos. Que camas sucias. También ayudan mucho a proliferar. Porque de todas maneras. Aquí conmigo llegan muchas aves. Se pasan. Entonces podrían tirar dos o tres grupos. Y eso hacen que esto crezca. En un día no me aviento la limpieza de todo. La neta no. O sea me aviento un buen rato. Pero el día de hoy. Voy a empezar y me voy a aventar unas cuatro. Ya mañana me aviento las otras. Y ahí me las llevo. No quiero enfadarlos mucho. Nomás quiero ver. Cómo está todo por sin ningún lado. O sea. Está bien gacho. Bien feo. Lo voy a tener que limpiar. Porque si quiero entrarle machín. Tengo que estar trabajando. Ya vieron la gallinita que trajimos. Ya le puse acá. Acá tengo la comida. Que me ayudó el amigo Ramón a conseguir. La neta ya lo vi mi papá. Y también le gustó mucho. Ya ven que él tiene gallos grandes. Y me dijo que el grano está muy limpio. Muy bueno. Cuesta. No cuesta barato. La verdad no cuesta barato. Pero sí vale la pena. Lamentablemente yo estoy bien lejos. Pero me traje cinco kilos. Con esos cinco kilos. Yo quiero darle por ejemplo. A toda esta tira. Toda esta tira. A que salgan todos estos. Ese lo voy a dejar libre. Como ya no tengo el Fénix. Lo voy a soltar. Lo voy a soltar para que ese se desarrolle así. Tal cual. Porque está muy chiquito. Ese va a quedar en clase A. Y pues no. No sé. No me. Esos. No sé. Como que no les tengo tanta fe. Y a mí me gusta más bien clase B. Como que estén un poquito más grandes. Pero. Vamos a dejarlo libre. A ver que sale. Y pues voy a empezar. Me voy a empezar ya a retirar de estas cuatro. Para acabar el día de hoy. Y ya mañana hacemos la otra parte. Listo. Miren. Ya la limpie. Después de esto le pongo para los gorupos. Por si hubiera uno. Ya aquí ya instalado. Con este le vamos a dar. Calle. Que no prolifere. Ya la vamos a cambiar ahorita la cama. No sé por qué. No entiendo por qué. Se llenó tanto de humedad. O sea de. De agua. Miren ahí se ve la mancha. No sé si es porque le gusta al animalito. Dar acá arriba de las botellas. De repente se suben a las botellas. Les gusta andar como cotorros. Lo voy a quitar ahorita. Se ponen así. Como a brincar. Y no sé si eso hizo que. Que postirara el agua. ¿Verdad? No lo sé. La neta. Pero como quiera. Ya la limpiamos. Ya quedó. Machínrin. Ahorita le he hecho la serrín. Y así me voy a llevar todas. De una en una. Hoy me aviento estas cuatro. Y mañana le damos a estas. Ojalá venga Ramón. Dijo que iba a venir. Para echarme un canillazo. Así quedó la primer jaula. Veanla. Se ve. Chula. Preciosa. Ya con su serrín nuevo. Ahorita le pongo la botella. Y ahorita que termine estas tres más. Se las enseño como se ven de bonitas. Ahí tómenle la captura de pantalla. Para que vean que fea. Se ve todas tiradas. Pero las vamos a dejar chidas. Los animalitos lo merecen. Y vamos a echarle canillazo. No le hace que nos vayamos ya noche. Y que la novia se enoje. Primero están los animales. No, no se crean. Todo tiene un orden. Pero el día de hoy si traigo tiempo. Nada más por estar de payaso. Ahorita las arreglamos. Listo. Como les había dicho. Como les había prometido. Ya tenemos las cuatro jaulitas listas. Donde tenemos ese pinto también. Que está tirando toda la pluma. Fíjense que tengo fe. De que octubre. A ver si se pusiera de que octubre. No creo. Para la de pollos. No creo que esté. Ya he visto animales que tienen. Para la de octubre. Que están completamente conformados. Pero lo vamos a dejar. Vamos a tener fe a ver qué pasa. Con ese pinto. Y las otras dos jaulas quedaron limpias. Ahorita abrí la jaula. Y salió el pollo que tenía aquí. Destapado. Fum. Como si lo hubieran abierto. A algún delincuente de la cárcel. Y salió volando. Ahí está ya atrás de esa jaula. Ahí lo voy a dejar afuera. Yo pienso que se siente a gusto. Y mejor voy a meter. Esa gallinita negra. Que traigo suelta. O también traigo esa otra limonadita. Que se está poniendo bonita. Esa trae un pequeñito detalle. Que algunas plumas las trae pintitas. No sé por qué me tiró pinto. No debería salir pinto. Tengo que checar sus marcas. A ver de dónde viene. O a lo mejor ahorita por ser una pollita. Aventó unas como. Casi ni se le notan la verdad. Ya es más. Creo que a estas se le desaparecieron. Nada más yo como que un tiempo le notaba. Así como una. Como si fueran. Algunas escamitas blancas en las plumas. Pero no. Creo que fue mi. Fue mi pura sugestión. Véanla. Que me quedan dos lugares. Y yo creo que ahí vamos a meter. No. Un lugar. No sé si meter esa limonada. O meter la otra negra. Ahorita vamos a ver. Ahorita decidimos. Pero hasta aquí. Vamos a dejarle por hoy. Mañana le vamos a dar otro garre. Para limpiar todo esto. Ey canelita. Cuca. Amaneció otro día señores. Ya está otro día. Bien perrón. Bien fresco. Cae un tormentón. El día de anoche. Se viene agua en agua. Qué bueno para que se moje el bonsai. Me ayudan. Tanto los pude grite y grite. Ya traen hambre. Ya traen hambre. Ya se me hizo un poquito tarde. Pero tenía que también yo desayunar. Entienden. Tenía que ir a echar lonche. Ya, ya. Todo quedó bien. Ahí están ya unos depelioneros. Vamos a ver qué novedades amanecieron hoy. Porque era nomás. Qué bonito está el día. Chula de día. Era nomás. No hay por qué estar tristes. No hay por qué estar enojados. Hay que estar bien contentos. Amaneció. Todos estamos vivos. Y con muchas ganas. Ánimos de trabajar. Y nos vamos a poner acá. Bien tendidotes. A la chamba. Por ahí tengo que buscar el otro pollo. El que tenía allí. Que ayer lo sacamos. Y se. Se peló el hijo de todos modos. Ahorita lo vamos a buscar al vato. Ojalá no. Ah, miren. Ahí está. Ya salió. Voy a echarles de comer. Y ahorita para empezar a sacar todo. Todo, todo, todo eso. Lo que estaba húmedo. Ya a ver, déjame ver si amaneció húmedo esto de acá. ¡Vamos, mi varita! No, amaneció bien. Amaneciste bien, ¿eh, mi grita? Qué bonita, qué bonita. Miren, cuando tengan sus animalitos. Este es el manejo. Ténganlos un ratito en sus manos. Y espérense hasta que solitos se quieran meter a la jaula. Ándale, rey. Es todo. Se metió esta princesota. Le dije rey porque me estaba acostumbrado también a los gallos. Pero listo. Déjenles hecho comer rápido. Y ahorita seguimos con lo que nos hace falta para dejar la gallera perrona y picuda. ¿Qué hubo? Ustedes qué rabido. ¿Qué traen? Eh, ¿qué estás? Miren. Parezco San... ¿Cómo se llama el santo este San? El que trae los animales. Llego y me empiezan a brincar. Ah, mi estimada. Ándale, pues. Ahí va. Ahorita le echamos a comer. Ándale, ahí. Ahí va. Le va a abrir el bote y se va a aventar para acá para la comida. Ahí, dírenla. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Ahorita me estaba esperando. Sobre, chavalones. Ahí le va. Alonche, alonche, alonche. Alonche, 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 alonche. Vámonos, vámonos. Alonche, 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 alonche. Todos, a comer, a comer, a comer. ya le dimos el desayuno a los que como les había dicho el día de ayer les íbamos a dar de este de purina el plumax y este le vamos a dar del que nos trajimos de guadalajara con el amigo ramón esparza que le mando un saludo donde quiera que esté el vato estos otros van a llevar de nuestra gente de allá vamos a ponerle poquito estos diarios se me ponen así bien como bien desesperados y me toman las comederos ahí está está se ve chido huele chida casi como para comerse la buena con sería como si fuera cereal casi de como se ve de rica vale va a mi guarda no se enoje conmigo no se enoje échale órale ahí hay comida ahí hay comida ahora les va a saber diferente el menú a ver a ver mi princesa ahí le va ahí le va mi chiquita me siento como yo cuando hago el quehacer de mi casa casa limpia huele limpio y buena comida como millonario eh llegó golo ese es mi golo miren sofrino ese es el golo y ese es el gemán 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 saludos a la sira y eche mi golito y ahí vienen los gallos que irás comida para los gallos vamos a echarle ready ready ya acabamos de echarles de comer el agua ahora vamos a ver como no tengo mucho a serrín simplemente tengo como medio de paja y dos y medio de serrín ayer se llevó medio ese estos de aquí la otra vez se acuerdan que eso lo limpiamos es prácticamente están limpios estos es está húmedo y cuál otro es en la más está húmedo este ahorita voy a dejar salir al gallo ese que iba a andar suelto ahí le voy a poner el plástico ese que está ahí arriba para dejarlo como cuidan y voy a limpiar estas tres entonces manos a la obra vamos a acabar vamos a acabar esto es lo bonito señores para cuando anden limpiando no anden de chillones no le atórenle no le saquen esto es bonito también y es un pasatiempo si usted siente que no puede invertir tanto tiempo sus animales mejor ni se meta en buena onda porque la neta si es de trabajo trabajo y más trabajo y ahorita yo ya hice acá el hoyo para poner todo lo que sobra lo voy a echar toda esa tierra encima para que se vuelva a ser más tierrita y acá se apalpazo aquí vamos a buscar no se puede es imposible pero tratar de que todo se vuelva algo sustentable como dicen así que vamos a limpiar a acabar esto señores vámonos igual la misma acción ya se las a para que se las di le vamos a aventar poquito desinfectante para que acá no empiece a ver grupos ya limpiamos vamos a darle más chinrín y tú blanco también quieres o que se cambia el cuarto o no yo creo que sí vamos a cambiarle también al blanco ya vieron ahorita les enseño cuando tengamos todas estas limpias y yo creo que nos vamos a pegar unas de aquellas porque ya lo vi que están bien sucias ahora sí vean nomás qué diferencia todo bien limpiecito este también quedó limpiecito a las cuatro de que limpiecitas hizo unos movimientos cambió unos animales de jaula como les dijo les cambié de alimentación estos cuatro van a entrar con pura de la de ramón de la que me traje ya de estos acá le vamos a dar de purina están dos en pelecha y dos que ya están siempre echaditos vamos a ver qué onda ya casi acabo ya casi acabo ya sé que el vainillo que tenía aquí cabece cotorrito voy a ponerle plástico que tengo acá además déjame lo traigo de una vez cruz para que vean ya ya me prendí en el jale dando bien sudado y fue todos modos pero es parte del show por eso me gusta ir a las galleras cuando voy a una gallera me cargo energía bien chido y empiezo a pensar no qué vamos a hacer que vamos a implementar de lo que viste jaime que te gustó que puedes implementar en tu gallera no que no me gustó que me gustó porque ese es el chiste ir a aprender y volver a venir a aplicar hacer la prueba sirve se queda no sirve por ni modo no pasa nada no necesariamente algo que implementen en una gallera me va a servir a mi edad vamos a pegarle ya no más a esta y como les digo yo creo que para llevar un orden me voy a reventar primero a estas seis jaulas yo creo que se alcanza con el acerrín ya casi ya casi señores miren bien tendido como bandido ya me quemé esta ya le saqué lo más que puede excremento le vamos a dar su rociada y nos va a quedar perro nada mi güera bombón ahí está la buena que bonita la buena bombón ahí vamos aún no ha perdido mi niña bonita que trae mi niña bonita pobrecita quiere cariño quiere cariño venga con papá con papá bonita por también la otra celosa de la carne de la cuca pero eres cariño para mi canelita porque ya casi se alivia la niñita todo va a salir bien princesa vas a ver miren qué es lo que les decía ahí se ven unos animalitos que van caminando son como piojos son como no piojos no son como pulgas y salieron de aquí de donde le empecé a rascar de la humedad ahorita que le empecé a limpiar eso es porque cuando llueve se humedece en estas esquinas este la limpia y no tenía nada es la de mero arriba de la torre y para que vean es lo importante y ésta no tenía mucho que la había limpiado porque le pusimos estos plásticos al caso una semana pero eso nomás para que vean como la humedad ahorita voy a limpiar esta y voy a quitar este hecho de aquí y lo va a poner allá allá me sobró un espacio dos espacios de hecho voy a dejar esto limpio sin animales ok no no se crean este si la cupo a la otra porque saque la gallinita ya que tomara sol pero que bajar un espacio limpio que es el de abajo posiblemente de esos dos aunque dejar esos dos porque tengo que limpiar esto para que no quede estos animales de perdida hasta que hasta que pase el tiempo de aguas pero quería mostrárselos para que vean que no todo es tan fácil y que en ocasiones tenemos que tener mucho cuidado con esto porque en un ratito se prenden a revisar el gallo lo voy a expulgar si es necesario bañar este y el de abajo pues hay que hacerlo para que no siga creciendo esta plaguilla yo pensé que no tenían para que vean que facilito es emplagarse ojo mucho al final así quedaron dejé dos vacías abajo donde estaba el cenizo acá cambié un giro que tenía el filio que lo cambié por el pinto el pinto lo puse el pinto ya no lo veía acá puse el pinto al pinto al agüera bombón a la que voy creer el sabor al regalo caro y al chalino ahí los tengo acá saldo valín el gobernador acá quedaron las dos la ceniza la una limonada acá me traje el otro pinto y acá tengo el faun red tengo una una gira una bonita una una princesita gira tengo dos en cuida y la barretta ya 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 casi ya casi ya casi después de ese grito escandaloso ya tenemos limpias las tres caules las primeras tres de abajo que yo consideré que eran las más sucias la vez pasada no alcancé limpiarlas ahorita igual ya saben tomen este tip avítenle su desinfectante para los jorucos en las orillitas vámonos aquí en donde también están los brochecitos acuérdense que un profesional nunca da chance a un profesional nunca de chance ahora le también a los aves poquita a poquita no les pasa nada no chales poquitín y conejo vámonos a la que sigue para de los pollos en las orillas vamos a echarle acá acá ya se tapó vamos a abrirle un poquito más para que aviente el chorro más más lejos y no más más acá a ver ya se tapó el destapo listo ya lo destapamos así hay que echarle también a estos órale también un poquito ustedes para que se bañen al piso para evitar que nos engorupemos y ahorita también le voy a echar todo aquí miren esto siempre le pongo a estas maderas de aquí porque como estoy haciendo la composta de aquel lado de repente también acá se vienen ya me ha pasado que se llenan estas tablas de gorupos ya ves aquí andan los pollitos entonces miren es un profesional no da chance vamos a ponerle aquí también con poquito tiene este cotorreo la neta este es un ya les había dicho y cada rato les digo es un como le dicen un acaricida hay uno que lo pueden encontrar por internet se llama termidol esa es la misma que el termidol está chido este yo he visto que les ponen hasta los pájaros de esos caros de canarios con esto aseguramos esta también ya la he puesto ayer pero así es la limpieza señores ya ya vamos a acabar no nos enfado más no me metemos esos tres y estamos listos del otro lado vamos vamos ya casi listo ya por fin termine bendito sea dios la neta estoy aquí desde las 10 de la mañana ya son las 2 30 90 cuántos son cuatro horas y media en limpiarles hayan aquellas otras fumigar les dejar todo bien fue un vídeo bien largo fútbol que lo grabé en dos días aunque se no sé cuánto va a durar la neta hasta ahorita no sé cuánto dure pero lo que ha durado me aventé dos diablitos pues miren esta es la friega de diario y estos vídeos se los hago para que se motiven para que no se echen para atrás si ustedes ven a veces que yo tengo no pues que saco gallitos bonitos o que voy a los craderos neta que cuando visitan los craderos hasta tiemblan los craderos no porque yo vaya sino porque a veces ellos también quieren presentar la mejor cara y no saben las friegas que llevan limpiarlos o sea es mucha friega limpiarlos pero es como se tiene que tener bien limpios los animalitos porque la neta nos dan bueno a mí me dan alegría lo haré por mí me dan alegría me hacen sentirme bien me relajo viéndolos me hacen sentir útil yo soy de las personas que creen que si no estás bien con los animales no estás bien con dios entonces pues qué más que si tengo algunos animales tratarlos bien sean aztecas no sean aztecas sean muy finos no sean finos eso es lo de menos si te brindan un huevito si te brindan la alegría o te brindan simplemente un rato agradable yo pienso que vale la pena pues tratarlo bien a estas aves yo me despido soy su amigo jaime rancho la amenaza les mando un saludazo mucho éxito y la mejor de las libras para ustedes nos vemos hasta la próxima chao chao